Baby, ya había escuchado de ti, pero no te había visto Quiero saber dónde estás, para ver si te he desvisto Cuerpo así no se desperdicia, baby, tú eres una delicia Ese culo está trending noticia, pero si ya me pruebas envicia Cuerpo así no se desperdicia, baby, tú eres una delicia Ese culo está trending noticia, pero si ya me pruebas no va a querer Volver con el otro que no se las sabe ni comer No le llames, no te va a responder, no te va a reconocer Y si la ves en la calle es mejor el tiempo no perder, eso dicen Pero si te tiro que se ubiquen, que contigo no se compliquen Baby, que ya estoy puesto pa' comerte Continua que se llena, vámonos Después saco tiempo pa' conocerte Y de vez en cuando a buscarte Que ya estoy puesto pa' comerte Continua que se llena, vámonos Después saco tiempo pa' conocerte Y de vez en cuando a buscarte Cuerpo así no se desperdicia, baby, tú eres una delicia Ese culo está trending noticia, pero si ya me pruebas envicia Cuerpo así no se desperdicia, baby, tú eres una delicia Ese culo está trending noticia, pero si ya me pruebas no va a querer Volver, volver con el otro que no se las sabe ni comer No le llames, no te va a responder Yo le digo que se decida Me cago en la sinropa, eso me motiva Se ve que en la cama ella se porta mal Y si empieza no va a parar No, no, no Que ya estoy puesto pa' comerte Continua que se llena, vámonos Después saco tiempo pa' conocerte Y de vez en cuando a buscarte Que ya estoy puesto pa' comerte Continua que se llena, vámonos Después saco tiempo pa' conocerte Y de vez en cuando a buscarte Cuerpo así no se desperdicia, baby, tú eres una delicia Ese culo está trending noticia, pero si ya me pruebas envicia Cuerpo así no se desperdicia, baby, tú eres una delicia Ese culo está trending noticia, pero si ya me pruebas no va a querer Volver, oh, no, no Con el otro que no se las sabe ni comer No le llames, no te va a responder Acel Anbel Dust that we love Kenobi Cloud Empire Baby, yeah Finker 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 Finker